alabados al nombre de Jesús de Nazaret así que para este día tenemos en la apertura y la lectura bíblica a nuestra hermana Carla y Jason Mairena en el devocional estará la agrupación Gloria al Señor en el ofertorio los diáconos como siempre estarán bendiciendo las ofrendas y los diezmos de amor, Gloria al Señor perdón, hoy estoy leyendo del domingo que viene es hoy día culto de misiones Gloria al Señor en el cual está nuestra hermana Carla Mairena de todas maneras Gloria a Dios y amén estaremos bendiciendo este servicio de misiones a los misioneros, a estos hombres y mujeres que que van a levantar obras por diferentes ciudades de los Estados Unidos y diferentes países van a sur, centroamérica, todo el mundo Gloria al Señor como nuestra misión esta es la iglesia de Dios Pentecostal movimiento internacional por eso es MI es movimiento internacional estamos en todo el mundo donde hemos podido llegar con el mensaje de salvación y ahí levantamos una obra para la gloria del Señor amén así que voy a dejar a nuestra hermana Carla Mairena con la apertura del servicio Aleluya, Gloria a Dios que el Señor le bendiga Gloria a Dios que el Señor le bendiga más Aleluya, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad Gloria a Dios que nos da de estar aquí en su lugar en este templo Gloria a Dios alabando y glorificando su nombre Aleluya Gloria a Dios sean todos bienvenidos a la casa del Señor Gloria a Dios, Aleluya que todos se gocen y se llenen con su presencia en esta preciosa tarde así de pie vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 34, 1 Gloria a Dios, Aleluya Salmos 34, 1 Aleluya y la palabra la leo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendeciré al Señor en todo tiempo mis labios siempre lo alabarán mi alma se gloria en el Señor lo oirán los humildes y se alegrarán engrandezcan al Señor conmigo exaltemos aún a su nombre busquen al Señor y él busqué al Señor y él me respondió me libró de todos mis temores radiantes están los que a él acuden jamás su rostro se cubre de vergüenza este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y a su lado está para librarlos prueben y vean que el Señor es bueno dichosos los que en él se refugian teman al Señor ustedes sus santos pues nada les falta a los que le temen los leoncillos se debilitan y tienen hambre pero los que buscan al Señor nada les falta vengan hijos míos y escúchenme que voy a enseñarles el temor del Señor el que quiera amar la vida y gozar de sus días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de profanar engaño que se aparte del mal y hagan el bien que busquen la paz y la sigan los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido muchas son las angustias del justo pero el Señor los libra de todas ellas amantísimo Padre te adoramos y te bendecimos en esta noche en este día Padre recibe Dios mío toda la gloria toda la alabanza Señor exaltamos y bendecimos tu nombre porque solamente tú te lo mereces aquí estamos Señor delante de tu presencia Padre con un corazón oh Dios mío de la gloria agradecido con un corazón Señor dispuesto a alabarte Señor dispuesto a exaltar tu nombre Padre recibe toda la alabanza toda la gloria Padre en esta tarde Señor te adoramos y te bendecimos Dios yo te pido en esta hora Señor que sea tu espíritu santo Dios mío dirigiendo Dios mío este servicio Padre dirigiendo Dios mío tu obra Padre en este día Padre oh Dios mío llenando nuestros corazones Señor bendiciendo nuestras vidas oh Dios mío de la gloria oh Padre oh Padre yo te pido Señor Padre en esta hora Señor que esta casa tuya se llene de tu gloria Padre que tu gloria descienda Dios mío de una manera poderosa Padre y levante al caído Señor Padre y restaure Dios mío aquel que se encuentra desanimado Padre aquel Padre cuya alma se encuentra batida Padre en este día Padre clamamos a ti Señor Padre y que sea tu espíritu santo consolando nuestros corazones Padre bendice Señor la alabanza bendice los músicos bendice mis pastores Señor bendice todo lo que se va a estar haciendo en esta preciosa tarde oh Espíritu Santo tú eres bienvenido a este lugar Espíritu Santo ven y llena nuestra vida con tu presencia te adoramos oh Jesús te bendecimos Señor te damos la gracia Dios mío porque tú eres más que bueno con nosotros Padre te alabamos Jesús te damos gracias Señor en este día Padre en el nombre de Jesús Amén Señor los bendiga hermano gloria a Dios aleluya cuantos han venido dispuestos verdad han venido a la casa del Señor dispuestos a adorarle gloria a Dios aleluya mi alma te bendice Señor si gloria a Dios me quiero acercar a tu lado estar que el cielo sea real y la muerte negar quiero oír las voces de ángeles hoy cantarán una voz aleluya santo, santo, santo Dios poderoso el gran yo soy al que es digno no hay otro Dios poderoso el gran yo soy el gran yo soy es el gran yo soy es el gran yo soy me quiero acercar a tu lado estar al mundo amar y lo oscuro odiar el valle de huesos el valle de huesos revivir hoy cantarán una voz aleluya santo, santo Dios poderoso el gran yo soy al que es digno no hay otro Dios poderoso el gran yo soy es el gran yo soy es el gran yo soy es el gran yo soy tiembla ante ti la tierra demonios huyen ya al mencionar tu nombre rey de majestad ninguna potencia ninguna potencia nada de resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy el 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 gran yo soy aleluya santo, santo santo, santo Dios poderoso el gran yo soy el gran yo soy al que es digno no hay otro Dios poderoso el gran yo soy aleluya tiemblante tiemblante di la tierra demonios huyen ya al mencionar tu nombre rey de majestad ninguna potencia nada de resistir nada de resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy el 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 gran yo soy aleluya santo, santo Dios poderoso el gran yo soy ai que es digno hay que es digno no hay otro dios poderoso el gran yo soy el gran yo soy el gran yo soy Es el daño soy Es el daño soy Dar un fuerte aplauso al gran yo soy Gloria a Dios Mi alma te bendice Señor Vamos a cantar en la próxima alabanza La adoración La titula yo llegaré Muchas veces verdad cuando estamos en el medio del camino Pensamos que a pesar de las circunstancias como que no vamos a llegar Amén Pero si el Señor lo ha dicho Nosotros vamos a llegar Porque Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta Aleluya Por más lejos que lo veamos nosotros vamos a llegar Cuantos creen que van a poder alcanzar esas montañas tan altas Esos gigantes que se levantan muchas veces Nosotros lo vamos a derivar en el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios ¿Cómo escala cuando no hay fuerzas para seguir? Aleluya ¿Cómo llega cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación En desesperación Muchas veces busqué alguien que me ayudara Pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste Y yo caminé Tú me dices que yo llegaré Pero tú hablaste En ti confiaré Y aunque vea lo contrario Yo llegaré Yo venceré Montañas tan altas Yo alcanzaré Yo llegaré Yo llegaré Y yo venceré Y yo venceré Los grandes gigantes Yo derivaré Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y yo caminé Como escala Cuando no hay fuerzas para seguir ¿Cómo llegar? Cuando no existe solución Y hay un silencio en medio de mi aflicción En desesperación En desesperación Muchas veces busqué Alguien que me ayudara Pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste Y yo caminé Tú me dices Que yo llegaré Pero tú hablaste En ti confiaré Y aunque vea lo contrario Yo llegaré Yo venceré Montañas tan altas Yo alcanzaré Yo llegaré Yo venceré Yo venceré Los grandes gigantes Yo llegaré Yo llegaré Porque tú hablaste 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 Y yo caminé Porque tú hablaste 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 Y yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y yo caminé Yo caminé Porque tú hablaste y yo caminé, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré. Yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo arribaré. Porque tú hablaste y yo caminé. 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 Yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré. Yo llegaré, yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo arribaré. Porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste y yo caminé. Yo llegaré, yo llegaré, yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré. Yo llegaré. Declaro por tu boca. Yo llegaré, yo venceré, porque tú hablaste y yo caminé. Yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo arribaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Oye, que haces detenido en el camino, aleluya Si Dios le dijo al pueblo de Israel que marche Dile a mi pueblo que marche, aleluya 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 Gloria a Dios Marcha, aleluya Gloria a Dios Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y yo caminé Hay algo lindo Hay algo lindo de parte de Dios en este lugar Aleluya Aleluya Es que yo veo como Es como algo blanco que cae Aleluya Es como una labrina Aleluya Gloria a Dios Hay presencia Hay presencia Hay presencia Hay presencia Hay presencia Aleluya Aleluya Porque tú hablaste Y yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y yo caminé Aleluya Aleluya Dase lo más duro Que es para Dios Es para Dios Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos están en Victoria? ¿Amén? ¿Amén? Pero de verdad ¿Cuántos están en Victoria? A ver Levante la mano El que está en Victoria Vamos a cantar este canto Que dice Victoria la victoria mía es ¿Amén? Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Si mantengo mi paz El pelea la batalla Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Si mantengo mi paz El pelea la batalla Victoria la victoria mía es Una vez más En victoria la victoria mía es, en victoria la victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria la victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria la victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria la victoria mía es. En victoria la victoria mía es, en victoria la victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria la victoria mía es. En victoria la victoria mía es, en victoria la victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria la victoria mía es. En victoria la victoria mía es, en victoria la victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria la victoria mía es. En victoria la victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria la victoria mía es. En victoria el saludo de la batalla, en victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, en victoria mía es. Dios el mismo de ayer Te alabemos, mira lo que hizo Dios Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de alabar, de alabar todo el día Todo el día Todo el día A ver cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de alabar, de alabar todo el día Háganle así alabar y alabar Todo el día Todo el día A ver y ahora correr Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de alabar, de alabar todo el día A ver una corridita Todo el día Todo el día A ver, a ver, vamos para poquito Dice que cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí ¿Qué? ¿Qué ha hecho Jesús por usted? Cada quien va a pensar lo que ha hecho Y conforme a lo que ha hecho No estamos dando un show ni para darme gusto a mí No, no, esto lo hacemos para agradar al Señor Todo esto es para agradar a Él Y si allá en el mundo hacen sus cosas, actividades Y pasan y concursan y se desmayan Usted piense lo que ha hecho Jesús por usted Y vamos a decir, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de correr Y si puede, va a dar una corridita Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo chiflar Y va a dar una chiflidita Va a chiflar Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de brincar Y va a brincar Amén Si, si, si Estamos aquí Amén Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de alabar, de alabar todo el día Todo el día Todo el día Bueno, además Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de correr, de correr todo el día Pero córrele Todo el día Y si se estuviera, si se estuviera aquí incendiando ¿Cómo iba a estar? ¿Se está quemando eso? ¿A que no? A ver Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Correr No puedo dejar de correr, de correr todo el día No, aquí se quemarían todo el día Todo el día Todo el día A ver, va a chiflar, si se debe chiflar, va a chiflar Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí No puedo dejar de alabar, de chiflar todo el día Ok, chiflan, no se giflan Nadie chiflan Les pusieron pinoles, yo creo Todo el día La última, la última Alabar Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Va a brincar No puedo dejar de brincar, de brincar todo el día Brinque, brinque, brinque Todo el día Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Y mantengo mi paz en pelea, la batalla Victoria, la victoria mía es Una vez más Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, el peleo a la batalla, victoria la victoria mía es. Si mantengo mi paz, el peleo a la batalla, victoria la victoria mía es. Si mantengo mi paz, el peleo a la batalla. A ver, como que va a agarrar Hay gente que le van a agarrar un regalo Para motivarlos más Y usted como que lo agarra, ¿no? O se quita o lo agarra ¿Amén? O lo va a agarrar Victoria La victoria Mía Es Denle un aplauso, Señor Aleluya A lo mejor unos pensaban Este hermano está medio Medio así, ¿verdad? Pero todo lo que se hace No es para un espectáculo Para mí, ni para el pastor Es para alabar al Señor Para que se motive Porque no nomás venimos aquí Y estar así Algo rutinario Si no, Dios nos da Cosas nuevas cada mañana ¿Amén? Amén Aleluya Vamos Ahora vamos con los diáconos Para que oren por los diáconos Y la ofrenda Aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? ¿Cuántos están gozando en su presencia? Gloria a Dios Aleluya Hemos adorado Hemos alabado su nombre Gloria a Dios Aleluya Y ahora le vamos a dar al Señor Lo que a Él le pertenece Gloria a Dios Aleluya Porque todo lo que tenemos Ha sido por su misericordia Gloria a Dios Aleluya Maravilloso Dios Aleluya Y nosotros hemos declarado Esta iglesia Gloria a Dios Que somos bendecidos Para bendecir Gloria a Dios ¿Cuántos bendecidos hay en este lugar? ¿Cuántos bendecidos hay en este lugar? Aleluya Gloria a Dios El Señor nos bendice con trabajo Nos bendice con salud Gloria a Dios Y nos ha bendecido con una preciosa familia Aleluya Él nos ha dado todo Gloria a Dios Y voy a leer una porción bíblica Que se encuentra en Malaquías 3.10 Y dice así Trae todos los diezmos a la alfolía Y hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están convencidos de esta palabra? Dice que Él va a derramar bendiciones Hasta que sobreabunde Gloria a Dios Él nos va a proveer más De lo que nosotros nos imaginamos Aleluya Asimismo Gloria a Dios Vamos a preparar Gloria a Dios Nuestras ofrendas Nuestros diezmos Gloria a Dios Aleluya Para traerlos a la alfolía Padre celestial Te adoramos Y te bendecimos Señor En esta hora Tú eres grande y maravilloso Padre Gracias te damos Señor Por cada una de las bendiciones Padre Que tú nos das Señor Padre Porque sabemos Dios mío Y creemos Dios Padre Que todo lo que tenemos Señor ha sido por ti Señor Ha sido porque a ti te ha placido Bendecir a tu pueblo Padre Oh mi alma te adora Y te bendice Señor Bendice Padre Los diezmos Y las ofrendas Señor Que van a ser recogidas Padre En esta preciosa tarde Padre Bendice oh Dios mío De la gloria A cada uno de mis hermanos Padre Que con ese gozo Y esa alegría Padre Van a estar depositando Señor Sus ofrendas Padre En este día Padre Te damos gracias Señor En esta hora Padre Bendice y fortalece Señor A tu pueblo En el nombre de Jesús Señor Te damos gracias Amén Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos tienen un Dios grande? ¿Pero cuán grande es? Es grande, 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 grande Amén ¿De qué tamaño será Dios? A ver imagínenselo Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda adoración Vestido en majestad Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Sea para ti Sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Grande, fuerte es nuestro Dios Grande, fuerte es nuestro Dios Grande, fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Dino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y obra sea para ti Aleluya 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 O está cansado desde el viernes y sábado Les dio mucho amor La buena mensaje es que tenemos que desatar nuestra lengua Y abrir nuestra boca Aleluya Pero vamos a probar eso Gloria a Dios Un grito júbilo ¿Qué tú crees? Yo les decía que si se estuviera quemando aquí No creo que se estuvieran Le vamos a correr y Vamos a probar otra vez Un grito júbilo ¿Qué tú crees? Estamos más o menos ahí, ¿verdad? Vamos a probar otra vez porque está más o menos Un grito júbilo Ahora, ¿verdad? Como que están calentando ahora, ¿verdad? Aleluya Vamos otra vez Un grito júbilo La mayoría de que estamos aquí somos latinos Y la mayoría de nosotros somos desordenados y todo eso Así que hay que demostrarlo aquí cuando estamos en la casa del Señor Amén, amén, amén Vamos a ver Yo les he dicho y les he puesto por ejemplo Cuando metes Muchos que practican el fútbol o fútbol americano O un touchdown o una canasta Cuando meten gol No, no, no Usted ni se imagina De verdad Yo brinco y me emociono, ¿verdad? Pero también Vamos a darle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios, amén Entonces cuando un grito de júbilo Lo va a hacer con Va a gritar un grito de guerra Imaginen No, ahí no, no Amén Un grito de júbilo con todas sus fuerzas Pero va a gritar así como cuando gritan en la casa Así va a gritar Amén Así va a demostrar también aquí que grita Amén Una, dos, tres Un grito de júbilo Se dio la diferencia Nomás le dije como gritan en la casa Y se retumbó todo aquí Vamos a seguir, amén Ok, gloria a Dios Vamos a cantar fuego en los huesos Amén Un día el profeta dijo Yo aquí no predico más No hablaré más tu palabra De ti no me acordaré Pero se estaba metiendo un fuego en mi corazón Aleluya Aleluya Gloria a Dios Hasta mis huesos Quiebó Gloria a Dios Hasta mis huesos Llegó Aleluya Aleluya Un grito de júbilo Un día el profeta dijo Yo aquí no predico más No hablaré más tu palabra De ti no me acordaré Pero se estaba metiendo Un fuego en mi corazón El fuego ardiente me dio Hasta mis huesos Hasta mis huesos llegó El fuego ardiente me dio Hasta mis huesos llegó Descienda el fuego Descienda el fuego Desciende el fuego Y quema a meter los huesos Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego Y quema a meter los huesos Quema a meter los huesos Quema a meter los huesos Que encima está los huesos Y en verdad quiere sentir En verdad quiere sentir Y en verdad quiere sentir desciende el fuego desciende el fuego y quemame esta los huesos si en verdad quiere sentir si en verdad quiere sentir si en verdad quiere sentir lo que sintió Madre mía, pide el fuego de los cielos, como eso prometa día. Pide el fuego de los cielos, como eso prometa día. Descienda el fuego, descienda el fuego, quema el talo hueso. Descienda el fuego, descienda el fuego, quema el talo hueso. Siempre la quiere sentir, lo que existió Jeremías. Pide el fuego de los cielos, como eso prometa día. Descienda el fuego, descienda el fuego, quema el talo hueso. Descienda el fuego, descienda el fuego, quema el talo hueso, quema el talo hueso. yo no estaba muerto llevamos a los huesos que hemos matado el hueso que hemos matado el hueso para ver esto es como un merengue verdad como que están ahí gloria a dios yo necesito que ustedes nos ayuden a nosotros a tocar las palmas y los hombres olvídate de que está a tu lado si quieres, si tienes que brincar, brinca aleluya, las mujeres olvídate, quítate los zapatos para el lado que no se ven los zapatos a menos que estés al frente vamos, si no tienes fuego dile al señor que descienda el fuego sobre ti en esta hora vamos descienda el fuego, descienda el fuego, descienda el fuego que hemos matado el hueso descienda el fuego, descienda el fuego, descienda el fuego descienda el fuego, 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 des Más duro, más duro, que mami está los huesos, que mami está los huesos. Si en verdad quieres sentir lo que existió Jeremías, si en verdad quieres sentir lo que existió Jeremías. Descienda el fuego, descienda el fuego, que mami está los huesos, que mami está los huesos. Si en verdad quieres sentir lo que existió Jeremías. Si en verdad quieres sentir lo que existió Jeremías. Si en verdad quieres sentir lo que existió Jeremías, si en verdad quieres sentir lo que existió Jeremías. Que mami está los huesos. 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 Quémame hasta los huesos Quémame hasta los huesos Un fuerte aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Aleluya Quémame hasta los huesos Háselo fuerte, fuerte, fuerte Alabado sea el nombre de Jesús Pueden sentarse glorificando al Señor Aleluya Parece hermano Núñez Parece que han recibido mucho amor Y por eso que estamos tan enamorados Que estamos quietos, tranquilos Gloria al Señor Nuestra hermana María Nuestra hermana María quiere decir algo Gloria al Señor Nuestra hermana Juana María Pase por aquí, gloria al Señor Denle un micrófono a nuestra hermana Juana María Alabado sea el nombre de Jesús Buenas tardes mis hermanos Dios les bendiga mucho Esta oportunidad es para recoger una ofrenda misionera Pero antes de empezar Me estaba identificando cuando el hermano decía que la victoria es nuestra ¿Cuánto de nosotros no tuvimos en un tiempo una vida vacía y sin victoria? Yo sé que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros Y Jesús fue el primero que enseñó ese propósito en nosotros Él fue el primer misionero Y en su palabra dice ir por todo el mundo Predicar el evangelio Pero muchas veces no tenemos que ir lejos para predicar el evangelio El vecino mío necesita una palabra de aliento tal vez O que yo le diga mira tú sabes que Jesús sana y salva Y yo quiero que cada uno de nosotros vayamos a ese lugar Cuando no éramos cristianos todavía Y veamos cuán vacío había en nuestros corazones Y qué necesidad tan grande Nosotros tenemos que entender que hay una necesidad en cada uno de los que están afuera ahora Que ese vacío que había en nuestros corazones Jesús vino y ocupó el lugar que era de Él Pero aquellos que no conocen a Dios necesitan de nosotros Y por eso yo quiero que en esta tarde cerremos nuestros ojos Y busquemos ese momento donde todavía no sentíamos que éramos merecedores de tener a Jesús O no teníamos a Jesús mis hermanos Cuántas personas necesitando una palabra de aliento hay por ahí Cuánto vacío hay por ahí que todavía no ha llegado ese que va a cubrir ese espacio Y Dios muchas veces dice tú no vas a ser el pastor o el líder en la iglesia tal vez para recoger la ofrenda Pero dice que vayamos todos donde está la necesidad Y nosotros mismos no estamos haciendo nada De verdad que no En cuanto a misión no Estamos detenidos No veo lo que estamos haciendo No tiene que ser el ministerio de misión Porque Jesús nos dijo a los misioneros Aquel que el Señor escoja para ir a predicar afuera No, Él dijo ir todos Todos Es una necesidad de todos Y aquellos que están por ahí Que han entendido la palabra que Dios le ha dado Vamos a pensar un poquito en ello Cuando usted no pueda ir Envía a otro ¿Cómo lo hace? Dando una ofrenda Para misiones Mira que frito está allá afuera Pero no pensemos en nosotros Ni en este estado Hay muchos estados congelados Y hay muchos misioneros por ahí dando su vida por las almas Pero nosotros que hacemos Vamos a quedarnos como con esa palabra Que yo estoy haciendo Por el ministerio de Jesús Que ir por todo el mundo Y lleva su palabra Gloria a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar por esos misioneros Y por las necesidades que hay afuera Padre bueno, Dios todopoderoso En esta hora Señor Te damos gracias una vez más Porque sabemos Que tú estás aquí en medio de nosotros Señor Impartiendo Señor Entre cada uno de nosotros Tu amor y tu misericordia Y ayúdanos Señor A entender esa misericordia en esta tarde Ayúdanos a entender que hay una necesidad afuera Señor Nosotros queremos ver a aquellos hermanos Que están en lugares donde tan siquiera Tal vez no hay agua para tomar Señor Pero nosotros podemos hacer algo Por esta necesidad Yo te pido que tú muevas nuestros corazones Señor Y así como tú ibas Llevando ese pan Llevando ese aliento Dando salud Haciendo un milagro Tú puedas usarnos a nosotros Dios Pone esa necesidad Señor En nuestros corazones Cuanto ayer no estaban felices Celebrando el día de amor Pero cuál es el verdadero amor Que tú dices Señor Que debemos de tener El primero con nuestros prójimos Que estamos haciendo Dios Ayúdanos a ir Ayúdanos a ir Señor Muchas veces no podemos físicamente estar Pero tenemos cómo ayudar a otros A ir Mira ellos Señor Que tienen frío Estos misioneros Estos que han escuchado Señor Tu palabra y la han obedecido Padre Santo Yo te pido que en esta hora Tú te poniendo Señor Una cobertura poderosa Y que si hay frío Tú pongas tu calor Ahí con ellos Señor Que yo Señor sientan tu abrazo Tu apoyo Dios Que ellos no entiendan Que están en un lugar difícil Sino que sepan Señor Quién está Con cada uno de ellos Padre que en el nombre de Jesús También tú nos ayudes a nosotros A ir a obedecer Y a ser buenos misioneros Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Gracias por la oportunidad Mis hermanos Yo sé que nosotros Vamos a recoger una ofrenda En esta hora Para misión Yo espero que Cada uno de ustedes Hagan lo que puedan Gloria a Jesús En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que la vida es la alabanza Que la alabanza la habita Que la vida es la alabanza Que la alabanza la habita Y si le 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 alabanza la habita La Biblia lo testifica en el Salmo 22 La Biblia lo testifica que la vida es la alabanza Que la alabanza la habita Que la vida es la alabanza Que la alabanza la habita Y si le alabas de gozar Y si le alabas, se goza Caj, 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 déjalo caer Que el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Caj, 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 déjalo caer Que el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Esa obra es de Dios, nadie lo podrá impedir Y si los demás no llegan fuera, se tienen que ir Esa obra es de Dios, nadie lo podrá impedir Y si los demás no llegan fuera, se tienen que ir fuera Se tienen que ir fuera Caj, 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 déjalo caer Que el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Caj, 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 déjalo caer Que el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Esa obra es de Dios, nadie lo podrá impedir Y si los demás no llegan fuera, se tienen que ir Esa obra es de Dios, nadie lo podrá impedir Y si los demás no llegan fuera, se tienen que ir Fuera, se tienen que ir ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cuántos se atreven a levantar las manos y decir ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos se atreven a levantar las manos y decir ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡De continuo, de continuo, de continuo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡De continuo, de continuo! ¡Gloria a Dios! Dígaselo, dígaselo, dígaselo Cierren sus ojos Cierren los ojos y díselo, díselo Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No importa que te digan loco No importa que te digan fanático Díselo, díselo, díselo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Hemos venido a una fiesta Hemos venido a una fiesta Esta es una fiesta Yo vine a celebrar a Jesús Yo vine a celebrar La victoria de Jesús Aleluya Así que Yo sé que nos dieron mucho amor anoche Verdad Recibimos mucho amor Pero ese amor es gratificante Saludable Es un amor bendecido Un amor El amor de Dios Y el amor de nuestra pareja El amor de nuestra familia El amor de nuestros hijos De nuestros padres Así que debemos de estar celebrando Ese Ese magnífico amor Que Dios nos ha dado Amén hermanos Gloria al Señor Vamos Vamos dale Ahí está Ahí está el pianista Ahí está el pianista El hermano Billy Artiga en el piano Es que él es así Su temperamento es así Pero tenemos a nuestro hermano Efraín Junior En los drums En los drums Suéntenos 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 La obra Que estamos haciendo Y no nos vamos a detener Aleluya Aleluya Bendito sea su nombre Cuanto se trae a cerrar los ojos Por un momento Vamos a cerrar los ojos Por un momento Aleluya Aleluya Porque algo tiene que suceder En nuestras vidas Algo tiene que pasar Aleluya Cierra tus ojos Por un momento Algo tiene que pasar Algo que tiene que suceder Aleluya 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 Son las palabras Que se cantan En el cielo Aleluya Son las palabras Que se hablan En el cielo Aleluya Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Aleluya Aleluya Despeja los aires Espíritu Santo Hemos ministrado La música Espíritu Santo Ahora hemos Deministrado Tu palabra Despeja los aires Toma por posesión Toda mente Toda mente Cautiva Cautiva La obediencia De tu palabra Toda mente Cautiva La obediencia De tu palabra Señor Aleluya Oh Espíritu Santo Ministranos Ministra nuestra alma Ministranos Espíritu Santo Aleluya Aleluya Dios de misericordias Oh Dios de misericordias Desata Las lenguas Abre la boca Y desata La lengua Y alaba a tu Dios Que ocurran los milagros Señor Que ocurren los milagros Cuando un pueblo Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando un pueblo Alaba a Dios Aleluya Aleluya Mi alma Mi alma te alaba Señor Mi alma te adora Sea tu nombre Glorificado Alabado sea el nombre Del Señor Sentándose puede Glorificar a Dios Alabado sea el nombre De Jesús De Nazaret Tenemos que continuar Amén Los cantantes Pues Hacen su mejor Esfuerzo Glorio al Señor Para que usted Para que todos nosotros Nos animemos Glorio al Señor En su momento La música Trae Paz Trae gozo Regocijo La música Alegra el corazón Alegra el ambiente Y ellos hacen lo mejor Que pueden Para que el pueblo Pueda entrar En esa sintonía Musical Espiritual Glorio al Señor Y a través de la música Nos conectemos Con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Haga la obra De redención Obra de liberación La obra De paz La obra De la santidad Glorio al Señor En nuestras vidas Él es el que convence Al hombre A la mujer De justicia De juicio Y de pecado Él es el que convence No es el hombre Es el Espíritu Santo De Dios Quien nos convence Glorio al Señor Y nosotros creemos Que así es Estamos convencidos Que la obra Es del Señor Y la dirige El Espíritu Santo De Dios Glorio al Señor Más no podemos Los músicos Hacen lo que pueden Nosotros los predicadores Nos traemos el mensaje También nos preparamos Para traer un buen mensaje Al pueblo del Señor Un mensaje ungido Sobre todo Que el Espíritu Santo Este en la palabra La palabra es la que La que toca el corazón Aleluya La palabra es la que nos sacude La que nos habla La que nos alienta La que nos anima La que nos exhorta La que nos enseña A fin de que usted y yo Estemos enteramente preparados Para toda buena obra A ver hermano Pues necesitamos escuchar La palabra del Señor Bendito sea el nombre de Jesús Y por más que yo me esfuerce Y grite Y levante la voz O la baje Hago lo que sea Haga alguna Cocita media Disparate Para muchos ¿Verdad? Aleluya Para tratar de Que introducir Que esa palabra Llegue al corazón Aleluya Depende de nosotros Si abrimos la puerta De nuestro corazón Para que esa palabra Penetre Porque la palabra No va a entrar Porque quiera entrar La palabra va a tocar La puerta del corazón Y si usted le deja entrar Entonces la palabra Entrará Entonces ahí dice Entonces cenaré con él Y él conmigo Él no entra atrevidamente Usted sabe quién es la palabra ¿Verdad? La palabra es Jesús Jesús es la palabra Gloria al Señor Y esa palabra Toca el corazón Amén hermano Gloria al Señor Pues entonces vamos a Predicar a Jesús Y vamos a predicar A un Cristo Resucitado ¿Cuánto dicen Gloria a Dios por eso? Diga Gloria a Dios Porque Jesús Resucitó Alabado sea su nombre Gloria al Señor Así que yo les invito A abrir sus Biblias Si usted trajo su Biblia Si trajo su iPad Si trajo lo que Lo que Donde usted pueda poner Una Biblia Gloria al Señor Ábrala Bendito sea el nombre Del Señor Vamos a usar la tecnología Para la gloria de Dios Amén No solamente para estar jugando Al pajarito ese Que se disparan Gloria al Señor Aleluya Vamos a usarla Para la gloria de Dios Vamos a abrir En nuestras Biblias El libro de los Hechos De los Apóstoles Mientras usted Abre la Biblia Puede glorificar al Señor El libro de los Hechos De los Apóstoles Recuerde que cuando Ya vamos a predicar Ya no puede leer la Biblia Ahora vamos a leer la Biblia Y cuando le cite Un versículo bíblico Ahí usted Busca el versículo bíblico Gloria al Señor Para comparar Lo que ahí se dice Pero de ahí Una vez que se esté predicando No se ponga a leer la Biblia Ya no es momento De leer la Biblia Ahora es momento De escuchar Palabra de Dios Amén Gloria al Señor Ya no es momento Tampoco para irse al baño Ya fue al baño Verdad En el momento De la música De la transición Yo voy a pedir Que una diaconisa Por favor me ayude Con la criatura Gloria al Señor Ese momento Ya pasó Ya este es el momento Para escuchar la palabra Gloria al Señor Libro de los Hechos De los Apóstoles Vamos a buscar En el capítulo 6 Alabados En el nombre de Jesús A mí no me molesta Si usted abre su boca Y alaba a Dios Fíjese que eso es lo único Que no me molesta Pero es que usted se levante A cada rato Para ir al baño Eso sí me molesta Eso que se ponga a conversar Mientras estamos dando el mensaje También me molesta Si se pone a leer la Biblia También me molesta Porque me gusta Que pongan atención al mensaje A no ser como le dije Si es que está Comparando el verso bíblico Está bien Gloria al Señor Pero si usted alaba a Dios No me molesta Me molesta Si usted no alaba a Dios Y usted no quiere Que no me moleste ¿Verdad? ¿No me ha visto molesto? Ah pues alabe a Dios Entonces Alabado sea su nombre Hecho de los Apóstoles Capítulo 6 Vamos a dar mención Al verso 7 Gloria al Señor Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Entonces vamos a leer El verso 7 Del capítulo 6 De los Hechos de los Apóstoles En esta forma Que debe leerse siempre En el nombre de Él Padre Diga multiplicaba Diga multiplicaba Grandemente en Jerusalén También muchos de los sacerdotes Obedecían a la fe Diga fe Va a pedir que nuestro hermano Alberto Pleites Hermano Alberto Pleites Pasa por aquí Gloria al Señor Y Llévanos al trono de la gracia Denle un micrófono Que Las diaconises están celosas Con su micrófono No se lo quieren prestar a ninguno Por los virus Levante su mano al cielo Y vamos a poner las manos de Dios Que Dios nos hable en esta hora Padre que estás en los cielos Gracias te damos Te bendecimos Señor Que hemos podido gozarnos En tu presencia Padre Santo Pero ahora ha llegado el momento Señor De escuchar tu palabra Y pedimos Señor de los cielos Que tú la envíes Señor Que haya crecimiento en nuestra vida Señor Que podamos Dios de la gloria Abrir nuestros corazones Señor Para que tu palabra sea implantada Dios mi vida Vida y esperanza Y haya frutos Señor Al treinta Al sesenta Y al ciento por uno Usa la vida de tu siervo Señor De la gloria Y como río de agua y va Señor Y que se cumpla tu palabra Que dice Que tú haces de tus ángeles espíritus Y de tu ministro Llama de fuego Úsalo Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Amén Gloria al Señor Pueden sentarse los hermanos Glorificando al Señor Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Usted sabe que Gloria a Dios que cumplimos una misión La misión es llevar el Evangelio A todas partes Nuestra misión Nuestro llamado Dios nos ha llamado A ser misioneros Ahora todos somos misioneros Un misionero Es aquel como hoy en día Le llaman los apóstoles De aquel entonces Hoy todavía se quieren llamar los apóstoles Un apóstol es un enviado Todos nosotros somos enviados Enviados a qué A predicar la palabra del Señor Dios nos envió a predicar la palabra del Señor Dice que Que en este momento que el Señor Les está hablando Gloria al Señor Los discípulos estaban conversando Y hablando Y diciendo Que Que Este Hay muchas viudas Los griegos decían Las viudas nuestras Están desatendiendo Y más las viudas hebreas Están atendidas Están bendecidas Entonces ellos convocaron Se convocaron Los discípulos Y dijeron Bueno no es bueno Que nosotros sirvamos a la mesa Y dejemos la palabra del Señor Gloria a Dios Eso que quiere decir Que Que hay muchos Muchos líderes en la iglesia Que deben hacer sus funciones Deben trabajar en sus funciones Con amor a la obra La obra tiene que estar dentro de uno Dentro de uno Tiene que estar aquí adentro Impregnada Gloria al Señor Esa es la obra de Dios Gloria al Señor El llamado de Dios Tiene que estar aquí adentro El llamado no lo da el hombre El hombre no llama al hombre Quien llama es Dios Dios es el que llama A que nosotros Trabajemos para su obra No podemos esforzar Los músicos como decía No pueden Por más que canten Y hagan lo que quieran hacer No pueden esforzar al pueblo Alabar a Dios Gloria al Señor Amén Por más que ellos prediquen O más elocuente sea el mensaje O más ungido sea el mensaje No podré yo Convencerlo Gloria al Señor ¿Lo está entendiendo hermano? Es el Señor Que nos convence Es la disposición De nuestro corazón Que hemos venido Por sus puestas Con acciones de gracias Por sus atrios Con alabanza Bendiciendo su nombre Como la hermana decía Debemos de recordar De donde Dios Nos sacó De donde Que éramos nosotros Antes Gloria al Señor La Biblia nos llama Trapos de inmundicia Eso es lo que éramos antes Ahora ya no Gloria a Dios por Él Ahora somos hijos de Dios Hijo del Rey de Reyes Sacerdotes Amén hermano Gloria al Señor Entonces está en la disposición De un corazón agradecido Cómo le sirve al Señor Cómo alaba al Señor Cómo adora a Dios Cómo Cómo decía Trabajar en En su obra Gloria al Señor Su obra está en el corazón Alabado sea el Señor Yo le decía el otro día A unos hermanos Que trabajar para Dios No solamente es venir a cantar aquí Ni predicar Trabajar para En la obra de Dios Mire En la obra de Dios Hay mucho trabajo Alabado sea su nombre Hay mucho Mucho que hacer En la obra de Dios Adentro y afuera En la casa del Señor Bendito sea su nombre No esperemos que Nos den una parte Para decir Bueno estoy trabajando En la obra de Dios No Gloria al Señor Eso no es todo El trabajo de la obra del Señor Es mucha La mía es mucha Y los obreros son pocos Gloria al Señor Pero aquí La palabra dice Que se multiplicaban Los discípulos La palabra de Dios Crecía Gloria al Señor La palabra de Dios Crecía Y se multiplicaba El número de los discípulos Grandemente Gloria Recibían esa palabra Contentos a esa palabra Muchas personas Hoy en día Piensan que Que están obedeciendo La fe Gloria al Señor Aleluya Dice Y también muchos De los sacerdotes Obedecían la fe Muchos de los sacerdotes Cuando yo me ponía A meditar en esta palabra En esta parte última Que muchos de los sacerdotes Obedecían la fe ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Decía yo Me puse a investigar Y dice Los eruditos Dicen que estos sacerdotes Posiblemente eran saduceos Posiblemente eran saduceos Los saduceos Que no creían En la resurrección De Jesús Aleluya Que milagroso Y eso es algo Algo Milagroso Es un milagroso Dice que los sacerdotes Muchos de los sacerdotes Obedecían a la fe Gloria al Señor Dicen los eruditos Que muchos de esos sacerdotes Podían haber sido Los saduceos Los que discutían Que no había resurrección De muertos Alabado sea el nombre del Señor Quiere decir que Estos sacerdotes También Recibieron a Jesús Como Señor Y Salvador Personal Estos sacerdotes Se dieron cuenta Que realmente Jesús era el Mesías Y el Mesías Resucitó Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Entonces hoy en día Hay muchas personas Que dicen que están Obedeciendo a la fe Porque la Biblia dice Que los sacerdotes Obedecían a la fe Ese es el tema Para este día Obedeciendo A la fe Alabado sea el nombre del Señor Entonces muchas personas Muchas personas Piensan que Que Porque están Están practicando Una religión O aquella religión Están Obedeciendo A la fe Pero déjeme decir La iglesia Hoy en día Que esta fe Que nosotros Predicamos No se trata De cualquier fe Sino que se trata De la fe Que vence Al mundo Alguien dice Amén Eso lo dice Primera de Juan Capítulo 5 Verso 4 Que esa es Nuestra fe Cuál es nuestra fe Cuál es nuestra victoria Alabado sea su nombre Dice Porque todo Lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Quién? Nuestra fe Alabado sea el nombre del Señor Entonces quiere decir Que para vencer al mundo Que tienes que tener Fe Obedeciendo A la fe Alabado sea el nombre del Señor Váyanle cogiendo Váyanle cogiendo ya El gustito al mensaje Es obedeciendo A la fe No es cualquier fe Alabado sea el nombre del Señor ¿Cuál es la fe Que vence al mundo? Alabado sea su nombre Es la fe En Jesucristo No es cualquier fe No es la fe De la religión No es la fe De mi Padre Es la fe Que vence al mundo ¿Y quién ha vencido el mundo? Jesucristo Alabado sea su nombre Fuerte, 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 fuerte Porque la fe Que vence al mundo Produce salvación Esa fe Que vence al mundo Al mundo ¿Qué es cuando decimos mundo? Son sus pasiones Las pasiones Que batallan en nuestro cuerpo En nuestra carne La carne quiere carne Alabado sea su nombre La carne quiere deleitarse En los placeres del mundo Yo veía ahí En un compañero en Facebook Gloria al Señor Un pastor Hoy en día En mi país Ecuador Yo soy de Ecuador De Guayaquil Gloria al Señor Y una bella ciudad hermano Preciosa Precioso país Yo se lo recomiendo Que vaya a visitarlo Gloria al Señor Y hoy en día Se celebra el carnaval allá Cuatro días de carnaval Desde el viernes Hoy estamos Desde el viernes Sábado, domingo Lunes Hasta el martes No hay trabajo Dice Amén Es porque no hay trabajo Todas las fábricas Están cerradas Todos Todo está Usted ve Usted sale a las calles Están desiertas ¿Dónde está la gente? En las playas En los balnearios Todos están allá En las playas En los balnearios Divirtiéndose Cuatro días Gloria al Señor Y este pastor Que postea allí Dice Dice Si no tienes donde ir Ven a la iglesia Que vamos a estar Tres días de retiro En la iglesia Alabado sea su nombre Aleluya Mientras otros Se están divirtiendo En la playa Gloria al Señor Este pastor Saca estos días De mundanalidad Porque es una fiesta Del mundo Alabado sea el nombre Del Señor Una fiesta pagana Porque si ustedes En otros países Les celebran A esta fiesta pagana Con pompos y platillos La gente grita Desenfrenada A estos dioses paganos A este mundo Aleluya Adultero y pecador Pero usted y yo Que conocemos Al que resucitó Venimos a la iglesia Con cara de limón Aleluya Le dije que no me pongan enojado Alabado sea el nombre De Jesús Alabado sea el nombre De Jesús Aleluya Muchos le dirán Fanático Le dirán al pastor Que es fanático Cuando nos estamos divirtiendo Él se está En la iglesia Tres días En ayuno y oración Alabado sea el nombre Del Señor Otro le dirán fanático Loco Alabado sea el nombre De Jesús Pero que importa Que te digan fanático Y loco Aleluya Tú te has separado Tú has dicho No me voy a contaminar Con la comida del Rey Ni con su vino Yo voy a adorar a Dios Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Porque esa es la fe Que trasciende La fe que trasciende La fe que se multiplica La fe que se difunde La fe que se propaga La fe salvadora La fe que te convierte el alma La fe que cambia tu mente Esa es la fe Aleluya Que anhelas del cielo Yo quiero del cielo Yo quiero ser levantado En un carro de fuego Aleluya Alabado sea su nombre Yo no quiero ser amigo del mundo ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice Que si te constituye amigo del mundo Aleluya Yo quiero ser amigo de Dios Porque si soy amigo de Dios La Biblia dice Que voy a ser levantado Como Enoch Amén hermano Enoch fue levantado Aleluya Porque dice la Biblia Porque era amigo de Dios Porque no caminó con Dios Andaba con Dios Hablaba con Dios Y meditaba con Dios Alguien puede levantar la mano Y decir gloria a Dios por eso Aleluya Es la fe que trasciende Es una fe práctica Que nos insta a vivir Como nuestro maestro vivió Gloria al Señor Gloria al Señor Esa es la fe Que nos insta a vivir Como Jesús vivió Enseñábamos el martes Gloria al Señor Acerca de la negación La virtud de la negación Alabado sea su nombre Ese hombre se Ese hombre se niega a sí mismo A los placeres Vamos a la playa Vámonos a gozar estos días A la playa Aleluya La mujer le dijo La mujer le dijo A Job Maldice a Dios Y muévete Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Vámonos a divertir Es tiempo de diversión No es tiempo de diversión Hay su momento de diversión Pero este no es el tiempo de diversión Alabado sea el nombre del Señor Amén hermanos Yo no digo que Que no hay momentos de diversión Claro que si hay momentos de diversión Pero hay momentos que no hay Aleluya Espacio para diversión Bendito sea el nombre del Señor Es espacio para batallar Es espacio para guerrear Es espacio para mandar Aleluya Las alabanzas La adoración La oración Padre salva las almas Salva las almas Salva las almas Salva a mi marido Salva a mi marido Que se está descarriando Se está descarriando Salva a mi marido Salva a mi mujer Salva a mis hijos Aleluya ¿Cuántos levantan la mano y dicen Gloria a Dios? Gloria al Señor Alabado sea el nombre de Jesús Es la fe que trasciende La fe práctica Que nuestro Señor Jesucristo La vivió Hermano El sustantivo de la fe Corresponde a un verbo La palabra fe es un sustantivo Pero este sustantivo Fe Corresponde a un verbo Llamado creer Ese verbo podemos nosotros ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Gracias hermana Conjugar Fe no podemos conjugar Por eso fe Es un sustantivo Y creer Si podemos conjugar La palabra creer Gloria al Señor La fe Corresponde al La fe que es sustantivo Corresponde al verbo Creer Gloria al Señor Y dice Dice la Dice la palabra de Dios Que sin fe Es imposible Agradar a Dios No podrá agradar a Dios No podemos agradar a Dios Sin fe Usted y yo Tenemos que tener Fe No fe Aleluya De la religiosidad Sino la fe Que trasciende La fe Que vence al mundo Que vence a sus pasiones Esa fe que usted dice Yo que me voy a ir A revolcar Esa playa Donde están Esas mujeres Indiscretas Aleluya No me vaya a decir Que usted se va a ir Bien lejos 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 O a una playa Solitaria No hay nadie No hay nadie En la ciudad Oye Bueno Si hay unas cuantas personas Pero usted sale así Desolado Es como un 4 de julio Aquí algo así Cuando usted sale a las calles No hay nadie Ni un carro Que cruce por ahí Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Por eso es la fe Que trasciende Que cambia Que cambia Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya No se metan No nos vamos a ir A meter allá Donde Donde No me voy a decir Usted que se va a poner Como el caballo ¿Verdad? Alabado sea el nombre De Jesús De Nazaret Porque por eso es Que le de un taquito De ojo Por ahí Bendito sea el nombre Del Señor La fe que trasciende La fe que cambia Que mueve montañas Es la fe práctica Que Jesús enseñó Que vivió Y es la misma fe Que nosotros tenemos Que 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 Practicarla Aleluya La fe que cambia Bendito sea el nombre No podemos parecernos Al mundo No te parezcas Al mundo No te hagas amigo Del mundo Porque mira Si te haces amigo Del mundo Eres enemigo De Dios No digas eso Pastor La Biblia lo dice No lo digo yo Lo dice la Biblia Bendito sea el nombre No te parezcas Al mundo Dile a tu hermano Que está a tu lado No te parezcas Al mundo Debemos de parecernos Más a Dios ¿Verdad? La virtud de Jesús Era una virtud De abnegación Dijo Jesús Pasa de mí Esta copa No se haga lo que yo quiera Sino lo que tú quieras Le voy al Señor Lo que tú quieres Señor Si uno quiere que yo vaya A esa playa Pues no iré Que difícil ¿Verdad? Uy pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Si va la familia Alabado sea el nombre De Jesús No tenemos nada Contra la playa Cuidado voy a pensar Que el pastor Está en contra De la playa Lo que estamos En contra En contra De parecernos al mundo Vivimos en el mundo Dijo el Señor Pero no somos del mundo ¿De dónde somos? Del reino De los cielos Esa es la fe nuestra Que trasciende El reino De los cielos Yo pertenezco Al reino De los cielos Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Así que no me vengas A decir que hoy en día Porque perteneces Al reino De los cielos Te vas a tatuar Un cielo Alabado sea el nombre De Jesús O vas a ponerte Un tatu y decir Pertenezco a Jesús En el pecho No Dios no está de acuerdo Con los tatuajes Si no has escuchado En otra parte Escúchalo Pero si ya lo tienes Olvídate Ya Pero ahora Ya no estás ignorante En cuanto a eso Dios no está de acuerdo Con los tatuajes Dios dice que no te haga No te haga zanjas Ni marcas en el cuerpo Eso dice Dios La palabra La Biblia Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Entonces Decíamos que Que el sustantivo Corresponde al verbo Creer Si bien es cierto Algunas veces El sustantivo Se usa Para expresar El contenido De lo que se cree Eso Está escuchando El sustantivo Se usa Para expresar El contenido De lo que se cree ¿Tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Pues muéstrame Tu contenido Alabado sea el nombre De Jesús Alabado sea el nombre De Jesús Alabado sea el nombre De Jesús Muéstrame tu contenido Alabado sea su nombre Aleluya Aleluya Eres el cuerpo Y aquí hay un contenido Aquí hay un contenido Aleluya Que es la fe La fe práctica Practica lo que contienes ¿Qué contienes? Contienes la fe salvadora Pues practica la fe salvadora Porque la fe Sin obras Es muerta Alguien puede levantar la mano Y decir Gloria a Dios ¿Dónde está tu fe? Muéstrame tu contenido Muéstrame tus obras Alabado sea el nombre Del Señor Porque si te vistes Como las mujeres del mundo Eres igual a ellas Aquí en esta iglesia Estamos en contra De la minifalda Dice que la mujer Debe vestir con pudor Y modestia El hombre también Debe vestir con pudor Y modestia Aquí estamos en contra De la minifalda Estamos en contra De escotes Aleluya Me metí en una iglesia Pentecostal tradicional Alabado sea su nombre Si mi hermano El mundo No puede ser mi hogar El mundo No va a entrar A la iglesia La iglesia es santa Pura Y sin mancha Aleluya Aleluya Así que muéstrame tu contenido Así que muéstrame tu contenido ¿Tienes fe? ¿Cuántos tienen fe? Muéstrame tu contenido Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Porque eres templo del Espíritu Santo Y no pongas en vergüenza Y no pongas en vergüenza el templo del Espíritu Santo Poniéndote un bikini Para ir Para ir a la playa Y muchos no van ni a la playa Ahí al frente de su casa Ponen una silla en bikini Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Alabado sea su nombre La Biblia dice Un verso muy conocido de nosotros Que me gusta tanto Que en Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Puedo hacerlo En otras palabras Ese verso me dice Que puedo hacerlo ¿Puedo hacerlo en qué? En Cristo Puedo hacerlo en Cristo Si Cristo Cuando tú te viste Aleluya Cuando tú Quieres hacer algo Si Cristo no está de acuerdo Entonces no va Gloria al Señor Dios Cristo Tienes que estar de acuerdo Con lo que tú estás haciendo Alabado sea su nombre Eso es anegación Haz tu voluntad en mi vida No sea lo que yo quiera Sino lo que tú quieres ¿Qué tú quieres conmigo? Aleluya Le dijo el apóstol Primero Después fue apóstol Pero le dijo ¿Qué quieres que yo haga? Aleluya Aleluya No se ponga serio Gloria a Dios Alabado sea su nombre El Señor Siga con amor Siga con el amor Que el Señor nos da Solamente Reciba la palabra No contienda con la palabra Porque la palabra lo dice La palabra lo dice Y ella no puede mentir Tenemos que predicar la palabra No podemos predicar a gusto tuyo Para que tú te quedes en la iglesia Para que tú estés contento Para que tú estés alegre No venimos a hacer show No venimos aquí a divertirte Venimos a alabar a Dios Eso es poderoso Hácelo fuerte Venimos a alabar a Dios No vendemos el mensaje No vendemos el mensaje No cambiamos el mensaje de Dios Aleluya Aleluya Todavía hay rodillas Que no se doblan a los baales Todavía hay rodillas Que no se doblan al mundo Que no hacen amistad con el mundo Que no permiten que el mundo Entre a la iglesia Que ministre en la iglesia Que predique en la iglesia Aleluya Todavía hay hombres y mujeres Que guardan santidad Que todavía hay hombres y mujeres Que buscan del reino de los cielos Para que Dios le dé un mensaje Para que Dios le dé la música Para que Dios le dé una palabra Aleluya 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 Para que el Espíritu Santo los dirija Que quieres que yo haga Bendito sea el nombre del Señor Así es la confesión de fe Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Puedo hacerlo Es una confesión de fe Es una fe práctica Es el contenido Aleluya De creer El contenido de fe Alabado sea su nombre Si lo puedo hacer Pensamiento positivo Aleluya Que si puedo hacerlo en Cristo Aleluya No puedo Si dice no puedo No vas a poder Nunca vas a cambiar No puedo cambiar Nunca vas a cambiar Vas a seguir siendo el mismo La misma Pasarán los años Y seguirá siendo el mismo Y la misma Y no hay un cambio en ti Y todos estos años Que han pasado Debería haber cambio En tu vida Aleluya Aleluya Pasa el cigarrillo No voy a fumar más No voy a fumar más Voy a parar de fumar Porque eso no le agrada a Dios Alabado Si tú crees que allá en el cielo Tú vas a estar como chimenea Te equivocaste Eso no es el evangelio El evangelio Que Jesús practicó La fe que Jesús practicó Es una fe que cambia Que trasciende Que mueve montañas Que cambia a la persona Cambia el pensamiento Cambia al hombre Cambia a la mujer Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Esa persona que dice Que si puedo Si puedo cambiar Si puedo dejar esto Este mal hábito Si lo puedo hacer Si puede dejar de ser Aleluya Grosera Grosero Alabado sea su gruñón Bendito sea el nombre Si puedo hacerlo Si puedo cambiar Porque la Biblia le dice Que todo lo podemos en Cristo Alabado sea su gruñón Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Si cultivas hermano Esa idea de si poder De si puedo Vamos a cultivar ideas creativas Vamos a cultivar ideas creativas De forma inmediata Si lo puedo dejar Si puedo hacerlo El Señor me va a ayudar El Señor está conmigo Alabado sea el nombre del Señor Bendito sea su nombre Entonces Si cultivamos Ese pensamiento Negativo Que no puedo No lo vamos a poder nunca Pero si lo hacemos Como dice el libro de Hebreos Miren lo que dice El libro de Hebreos Capítulo 11 Ahora si usted puede buscar la Biblia El libro de Hebreos Capítulo 11 Verso 3 Hay muchas iglesias hoy en día Que solamente aquí en el púlpito Hay luz y allá es oscuridad Y yo no sé como es que leen la Biblia Allá en la oscuridad Tiene que ser que con el celular Pues ponen la linterna así Porque ahora los celulares Tienen linterna verdad Y leen la Biblia así De esa forma No sé Alabado sea el nombre del Señor Pero parecen cines Parecen teatros Yo que sé que parecen Ya no parecen iglesias Ya no parecen templos Pero el Señor Aleluya Dice el libro de Hebreos Capítulo 11 Verso 3 Ahora si puede Bueno aunque ya Ahora tenemos en pantalla gigante Para que a usted No se le canse tanto la vista Dice Por la fe entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo de lo que no No se ve Fue hecho De lo que no se veía Aleluya Si una palabra Una palabra tremenda De modo de lo que De lo que no fue hecho Fue hecho de lo que no se veía Aleluya No había nada Pero por la palabra de Dios Fue hecho todo Se constituyó todo Bendito sea el nombre del Señor Aleluya No había nada No había nada No se puede No había nada Pero por la palabra de Dios Fue hecho todo Si es la palabra de Dios Amén hermano Entienda Entendamos Es la palabra de Dios No es la palabra del hombre No es el apóstol No es el profeta No es el pastor Es la palabra de Dios Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Entonces dice aquí Por la fe Entendemos El concepto de fe Se expresa Por una Por una palabra hebrea La raíz de una palabra hebrea Llamada Amán La palabra fe Concepto de fe Esa palabra se expresa Por esa raíz De esa palabra hebrea Llamada Amán Que significa Firmeza Certidumbre Significa firmeza Firme Firme en lo que he creído Firme en lo que sé Firme en la palabra de Dios Alabado sea el nombre del Señor Firme en lo que me han enseñado Me han instruido Alabado sea su nombre Amén Te hemos instruido que el hombre Debe de vestir como hombre Y la mujer debe de vestir como mujer El hombre no se viste Afemininadamente Ni se raja las cejas Como las mujeres Me miran así Todo serio Bueno si te rajaste la ceja I'm sorry con excuse me Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Yo tengo una responsabilidad Con mi Dios De traerte una enseñanza Alabado sea el nombre de Dios Son las mujeres porque son femeninas ¿Verdad? Se andan así Retoqueando Yo llego y se andan así Ya estoy Y a veces ni me miro al espejo Y me peino así Ya estoy peinado Digo yo No quiere decir que no nos tengamos que mirar al espejo No es individual Pero Pero como le digo El toque femenino lo tienen ellas No nosotros Alabado sea su nombre Así que los hombres Vistamos como Con ropa de hombre No con ropa de mujer Ay que ahora es el unisex Se metió el unisex Y todo es unisex Hombre como mujer Mujer como hombre Y usted lo ve Por la espalda Oye parece una mujer Y cuando le digo Un hombre Con un cabello largo Hasta acá Un cabello largo La Biblia lo dice Que al hombre Le es deshonroso Dejarse crecer el cabello No he leído No he leído esa Biblia No he leído la parte que dice Yo estoy tratando de hacerlo reír a usted Pero ustedes no se rigen Porque la Biblia lo dice La Biblia dice que Es deshonroso Que el hombre Se deje crecer el cabello Es deshonroso Alabado sea el nombre del Señor Debe cortarse como varón Como varón Amén hermano No lo estoy exagerando Como militar Porque ellos son Demasiados varones Pues los militares Ustedes saben que ellos Tienen su corte ¿Verdad? Imagínese Si los militares Tienen su corte Y diferencian ¿Verdad? El corte militar Se diferencia Entre el corte de un varón Que no es militar La diferencia que hay Y si tú no te cortas Como militar Y llegas a pasar lista ¿Qué te hacen? No me lo digan Gloria al Señor Que ya lo sé Amén hermano ¿Está entendiendo hermano? Y tienen que presentarse Ante su jefe Y nosotros tenemos También un jefe Que se llama Jesucristo Alabado sea el nombre Del Señor Alabado sea el nombre Tenemos que presentarnos Ante Él Como lo que Él nos hizo Como varón Dejemos de hablar como mujer Dejemos de estar Quebrando la mano Dejese de estar Quebrando la mano Párese bien como hombre Hable como hombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Deje de estar hablando Como los hombres del mundo Hable como hombre de Dios Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Eso es firmeza De que hemos cambiado De lo que hemos creído Cristo cambia Cristo salva Sana, bautiza Y viene por segunda vez Cristo es el que cambia Al hombre y a la mujer Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Eso es lo que quiere decir Esta palabra hebrea Firmeza Certidumbre ¿Sabes lo que quiere decir Certidumbre? Quiere decir Conocimiento seguro De la verdad Esta es la verdad Y ella no ha fallado Nunca ha fallado Quiere saber la verdad Lee la Biblia ¿Cuántos quieren saber La verdad? Lee la Biblia Dile a tu hermano ¿Quieres saber la verdad? Díselo Lee la Biblia Pero como no quieres Saber la verdad No lees la Biblia ¿Quieres seguir viviendo Tu vida loca Enrique Martín? No quieres leer la Biblia Porque la Biblia Te va a decir Cómo debes de vivir Alabado sea el nombre Del Señor La Biblia te va a decir Te va a dar el conocimiento Seguro de la verdad De algo La Biblia te va a decir La certidumbre Aleluya De algo De la verdad Bendito sea el nombre Del Señor La forma verbal Particular Que se usa Surgiere De alguien Como digno Aleluya Cuando usamos Esa palabra Cuando los hebreos Usan Amán Están usando Esa palabra Que dice Que dice Fe Gloria al Señor Aleluya Entonces Esa fe Dice que es Firmeza Certidumbre Conocimiento seguro De la verdad Tienes un conocimiento seguro Que la Biblia Dice la verdad Lo tienes en el corazón Cuando lees la Biblia Lo tienes en el corazón Descubres la verdad Sabes que es la verdad Y la verdad Te va a ser ¿Qué? Sí La verdad Te va a ser libre La verdad Te va a ser libre Libre Del Ex-Zeppelin Libre del grupo Kiss Del demonio Ese que saca La lenguaza Esa Alaba Libre de la música Del mundo Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Porque yo no te estoy Escuchando Ni tu hermano Pero Dios Que está contigo En el vehículo Va escuchando Que tú estás Escuchando Música Que no agrada A tu espíritu A tu alma No la va a edificar Aleluya Eso no te edifica Aleluya No te conviene La Biblia dice Todo me es lícito Pero no todo No te conviene Alabado sea su nombre Porque la música Del mundo Fue dedicada Para el mundo No podemos mezclar El mundo Con la iglesia Alabado sea su nombre El mundo es el mundo Y la iglesia Es del Señor El mundo Le pertenece A Satanás Alabado Él es el príncipe Del aire El príncipe De este mundo Aleluya Y nosotros Aleluya Somos Del reino De los cielos Nuestra ciudadanía Está en los cielos Bendito sea el nombre Del Señor Por eso Muchos no vienen A la verdad Muchos no tienen Esta fe De firmeza De certidumbre Porque saben Que la palabra Aleluya Le vas a descubrir La verdad Y no quieren Ser libres Por eso No pueden Mostrar sus obras No pueden Mostrar el contenido Allí en ese Contenido No hay nada Como dicen Mis amigos Los boricuas No hay nada Alabado sea el nombre De Jesús ¿Cuántos puertorriqueños Hay aquí? Dios bendiga A los puertorriqueños Bendígalo Dígame Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo De Nazaret Dice que Abraham Creyó a Dios Usted lo sabe La Biblia dice Siempre vamos Predicando ese verso bíblico Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Yo le voy a pedir Que usted se ponga Bien cómodo Relax Porque tenemos Mensaje para rato Aquí Y aquí no nos vamos Yo no me voy a ir A estalar el último Lo que Dios me da Y lo que está añadiendo Porque añade A mis notas Añade algunas cosas Alabado sea el nombre Así que diaconisas Cojan a los niños Que están llorando Llévenlos a la otra casa Denle en la mamadera Para eso son diaconisas Para ayudar A la obra ¿Dónde está La hermana Ujier? Gloria al Señor O está por allá Gloria a Dios Aleluya Cocinando Trabajando en la obra De Dios Que bueno Bendiga a la señora Entonces dice Que a Abraham Le fue contado Por justicia Su fe Lo que él creía Aleluya Fue justificado ¿Por qué? Porque Abraham Tenía fe suficiente Para creer En el Todopoderoso Abraham Tenía fe suficiente Para creer Que él podía Cambiar las cosas Él cambia El destino Del hombre Y la mujer Él cambia Él transforma Él tenía fe suficiente Aleluya Él le dijo Vas a ser Padre de muchedumbre Te voy a dar Un hijo Alabado sea su nombre Y le creyó a Dios Te voy a llevar A una tierra Que fluye leche y miel Y le creyó a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Eso es lo que Dios Espera de nosotros Que le creamos Alguien Solamente uno dijo Amén por allá Ya sabe lo que usted Tiene que hacer Mientras me tomo un sorbito Parece que hoy Me voy a tomar Me voy a tomar La otra copa también Alabado sea Jesucristo Aleluya Aleluya ¿Cuántos pueden decir Aleluya? Eso es lo que Dios Espera de nosotros Aleluya Que le creamos Que tengamos fe suficiente Para creerle Y obedecerle Porque ¿Qué importa? ¿Qué pasa? Es bueno creerle Pero si no obedecerle Pero si no obedeces Aleluya No hay No hay No hay Fe creer Fe creer Fe creer Aleluya Pero que fe Pastor Que fe Yo mismo me decía Señor yo quiero que tú me muestres más sobre la fe Alabado sea el nombre del Señor La fe hermano tiene su origen en Dios mismo En Dios mismo La fe tiene su origen en Dios mismo ¿Por qué dice la Biblia? Efesios capítulo 2 Verso 8 Lo dice Porque por fe Dice por gracia soy salvo Por medio de la fe ¿Cuántos son salvos? ¿Y eso es por medio de qué? ¿Del pastor? De la fe De la fe en Dios De la fe en Jesús Es el don La fe es una persuasión Alabado sea su nombre La palabra fe proviene de la palabra griega también Ya vimos la palabra hebrea Que es Amán Gloria al Señor Y tiene su raíz confianza Firmeza Certidumbre Gloria al Señor Ahora veamos la palabra fe en la palabra griega Que quiere decir pistis Gloria al Señor Y pistis significa Persuasión firme Creencia fuerte Persuasión significa Convencimiento Atracción Seducción Lo que te pasó En el día del amor y la amistad Allá con tu esposo ¿Verdad? Bueno, los que tuvieron su esposo ¿Verdad? Los que no tuvieron pues Estuvieron tranquilos Gloria al Señor Eso es seducción ¿Tú sedujiste a tu esposa? ¿O tu esposo te sedujo a ti? ¿Cómo sedujiste a tu esposa? Ay mi amor Que lindos ojos tienes ¿Verdad? Ay que lindas orejitas tienes Uy son orejitas Va a decir ¿Qué que era este negro? Alabado sea su nombre Eso es lo que quiere decir fe en el griego Pistis Persuasión Persuasión Es una creencia fuerte Creencia fuerte Creo fuertemente Que Jesús es el Señor Que Jesús me va a ayudar Que Jesús está conmigo Que Él no me ha dejado No me ha abandonado Jesús está con mi familia Todo lo puedo en Jesús Que Él me fortalece Eso es lo que quiere decir fe Bendito sea su nombre Eso es lo que quiere decir fe Aleluya Confianza firme Alabado sea su nombre Convencimiento Estoy convencido Aleluya Que soy nueva criatura en Cristo ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo? ¡Bien! Estoy convencido El Señor me ha seducido La fe te ha seducido La fe te ha traído Hacia Jesús La fe te sedujo Ya cometí errores Ya no vuelvas a cometerlos Ya pecaste Ya no sigas pecando Le dijo Jesús a la mujer Deja de pecar Si yo hubiera decirle a ellos Deja de pecar cabezona Alabado sea el nombre del Señor Jesús le dijo Vete y no peques más Ya deja de estar con el mundo Deja de hacer animista con el mundo Aléjate del mundo Porque el mundo te tiene atado Atado No puedes No puedes alabar a Dios Mira los mundanos Gritando Allí van con sus dioses En sus caravanas Y se visten de 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 payasos Se visten de diablos Alabado sea No me diga que usted no ha visto El carnaval de allá de Brasil Pues usted no me diga que no ha visto Usted ha visto Santo Domingo Y todo eso No me diga No me diga que no Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Y usted sabe que la raíz De ese carnaval Es de la adoración A dioses Alabado sea su nombre Y esos dioses Son demonios Adoran a los demonios Y gritan Y saltan Y brincan Alabado sea el nombre Del Señor Si cuando Estaban invocando Al demonio Baal ¿Qué hacían los sacerdotes? Baal Ven a ayudarnos Manda fuego Baal Baal Manda fuego No Así no hacían ¿Cómo hacían? Baal Manda fuego Baal Tú eres nuestro Dios Baal Manda fuego Y se cortaban Como dicen los mexicanos Estás cogiendo la onda Bendito sea el nombre de Jesús Si a los demonios Si a los demonios Saltan y brincan Y hasta se cortan Y hasta se cortan las manos Cuanto más al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra Que hizo de lo que no había Que hizo de lo que no había La Biblia todos los días La Biblia todos los días Está orando Aleluya todos los días Que le está pasando a mi marido Es que es tu marido Tiene una fe Que cree en Dios Alabado sea su nombre ¿Cuánto quieren eso hermano? ¿Cuánto quieren que termine? Ya mismo Ya mismo Bendito Allá están haciendo unas pupusas Que hasta acá huelen Pero ya mismo En un ratito En un ratito Gloria al Señor ¿Cómo vamos a invocar al Señor Si no hay fe? Decía el Señor ¿Cómo invocarán? Si no hay quienes prediquen No hay quien vaya Hay que pedirles el favor Favor hermano Vamos a reunirnos Para salir a hacerte baja persona Ay por favor hermano Nadie viene Nadie quiere venir Nadie quiere Venir Y dicen que están llenos de fe Dicen que tienen fe Que vaya el pastor Otros dicen vaya el pastor Alabado sea su nombre Y tú no eres hijo de Dios Y Dios no te ha llamado a ti también O casi solamente al pastor lo ha llamado Yo hago lo que Dios me mandó a hacer Yo lo estoy haciendo Gloria al Señor Y a ti no te ha mandado Dios hacerlo A todos Dijo Ir y predicar el evangelio A toda criatura Ya nos mandó Ya nos comisionó No estás esperando Ay que yo estoy esperando Que venga el profeta Y me lo diga Pues no va a llegar el profeta Ya llegó la profecía Esta es la palabra Más profética Más segura Ya te lo dijo el Señor Ve y predica mi palabra Ve y habla mi palabra Pero si tienes fe Muéstrame tu contenido Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Voy a terminar con esto Ok Gloria al Señor Busca el Salmo capítulo 81 Verso 10 Pero alabe a Dios Mientras usted busca Salmo 81 Verso 10 Mire lo que allí dice Si miramos el verso 9 Primero Miremos el verso 9 Para poder comprender El verso 10 Dice el verso 10 Le dice el Señor Al pueblo No habrá en ti Dioses ajeno Ni te encorvarás A Dios extraño Encorvarse ¿Verdad? Venerarlos No habrá Dioses Dice No habrá Dioses en ti Dioses extraños Ni te vas a encorvar a ellos No les adorarás A sus dioses No solamente esos dioses Son ídolos Usted dice Yo no tengo ídolos en mi caso Yo no tengo ningunos ídolos Alabado sea su nombre Pero si tiene un póster de Shakira Ese es su ídolo Gloria al Señor Amén hermano Estamos claros Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Muchos ídolos puede caber No solamente un monigote Es un ídolo Muchos ídolos pueden caber Su esposo puede ser un ídolo Usted lo idolatra Ay mi esposito No podemos idolatrar A la esposa Ni al esposo Ni a los hijos Deje de idolatrarlos Dios es primero Dios es primero Que es su esposo Y su esposo Alabado sea el nombre del Señor No que no vayas a la iglesia Pues te quedas Si La salvación es individual Ay es que yo tengo que obedecer a mi esposo Pero depende de cual es la obediencia Porque muchos dicen Tiene que someterse a la mujer Y yo estoy de acuerdo Que tiene que someterse ¿A quién dijo amén por ahí? Pero la Biblia también dice Que el hombre tiene que someterse también Eso dice la Biblia Que el sometimiento es mutuo Nada es que para mí Todo es para mí Nada para ti Todo es mutuo El sometimiento es mutuo Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Porque antes Antes eran los hombres Los sacerdotes Eso era antes Ahora Dios Tanto escoge al hombre Como a la mujer Cuando no hay un hombre Para predicar Dios levanta una Débora Que esté dispuesto A anunciar el Evangelio Que esté dispuesto Aleluya A predicar la Palabra de Dios Que esté dispuesto A enseñar la Palabra de Dios Que esté dispuesto A cantarle al Señor Que esté dispuesto A salir a las calles Que esté dispuesto A cocinar Que esté dispuesto A atender Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Dios bendiga a las mujeres Que buscan a Dios Entonces en el Salmo Entonces en el verso 10 Gloria al Señor Dice el Salmo Yo soy Jehová tu Dios Que te hice subir De la tierra de Egipto Mira lo que dice la Biblia Ensancha tu boca Enchirla Enchirla Esa versión está difícil Y eso es en español Pero la versión esa está difícil Déjeme leerle En Reina Valera El año 1960 Reina Valera El año 60 dice Yo soy Jehová tu Dios Que te hice subir De la tierra de Egipto Abre bien tu Abre bien la boca Y yo la llenaré Dáselo fuerte 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 Abre bien la boca Y yo la llenaré Yo decía Pero como es eso Como es eso Señor Como es eso Entonces Busque y me llevo A la imagen De un águila O un pájaro Verdad Que tiene sus polluelos En un nido Tiene sus polluelos En un nido Y el pájaro Va Y busca alimentos Y los agarra Con el pico Y los lleva Donde sus polluelos Y los polluelos Están Alabado sea el nombre Si abren bien la boca ¿Qué pasa? Yo te la llenaré Amén hermano ¿Entendió? ¿Y qué esperan? Abre la boca 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 Abre el pico 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 Que te la va a llenar Aleluya 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 si el hermanito está con el pico cerrado no va a comer pero el otro que está y la mamá está así hasta lo empuja la hermanita alabalo sea su nombre está cogiendo el mensaje está cogiendo el mensaje alabalo sea su nombre abre entonces el pico aleluya aleluya dice que la boca de Zacarías sacó de Zacarías la boca de Zacarías fue abierta y dice que fue suelta la lengua y cuando soltó la lengua alabó a Dios por eso no puedes aleluya alabar a Dios por eso no puedes alabar a Dios abre tu boca abre tu boca recibe la verdad recibe la verdad creele a Dios cambia aleluya aleluya hay alimento para el pueblo de Dios hay respuesta para el pueblo de Dios hay conocimiento aleluya hay palabra que cambia para el pueblo de Dios aleluya Dios proveerá nuestras necesidades creer en Dios no diga no digas me tengo que ir a Nueva York porque no hay trabajo aquí creele a Dios aleluya y Dios abrirá las puertas abre tu boca alabalo alabalo bendice su nombre bendice su nombre dile cuánto él es grande cuánto él es grande cuánto eres bueno cuánto es misericordioso díselo díselo tú eres eterno tú eres hermoso tú eres bello tú eres el lirio de los valles tú eres la rosa de Sarón tú eres el gran yo soy tú eres el gran yo soy díselo aleluya 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 porque te aseguro que con el pico cerrado no vas a recibir nada con el pico cerrado no vas a recibir nada con el pico cerrado las montañas no se van a mover con el pico cerrado el gigante te hará burla todos los días ese gigante le hacía burla si, si, si mira si yo te tú bailabas en ese antro tú eras borracha si tú llegabas a la casa y lo primero que hacía es abrir una botella de cerveza cuando salía del trabajo lo primero que hacía ibas al 7-11 a comprar el cipac eso te va a decir el diablo alabado sea el nombre de Jesús pero tú vas a abrir las bocas y le vas a decir diablo que el señor te reprenda vas a abrir el pico vas a abrir el pico el señor llenará de palabra en tu pico el señor pondrá tu palabra palabra de poder para que ese diablo te deje la vida en paz alabado sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor esa es la gente exitosa que Dios quiere la gente de éxito es la gente que abre la boca la gente de éxito es la gente que abre el pico para que Dios lo llene esa es la gente de éxito porque tú y yo le servimos a un Dios de éxito nunca conocí una derrota nunca conocí una derrota alabado sea el nombre del señor Jesucristo tú y yo le servimos a un Dios próspero nunca conoció la pobreza aleluya aleluya así que dile ese espíritu de miseria vete en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros le servimos a un Dios de luz no hay oscuridad en él así que dile la oscuridad que viene a invadir tu vida fuera oscuridad alabado sea su nombre eso era antes dile al diablo mentiroso pero ahora soy una reina soy una princesa de Dios soy lavada con la sangre de Jesús de Nazaret y santificado con el Espíritu Santo alabado sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor le servimos a un Dios saludable nunca conoció la enfermedad así que dile esa enfermedad enfermedad no te pertenece mi cuerpo sal de mi cuerpo sal de mi cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret nunca aleluya aleluya hemos conocido un Dios muerto Dios no está muerto Dios vive hace lo fuerte 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 Dios no es un Dios de muertos sino de vivos los muertos no hacen nada no hacen nada los muertos no hacen nada ¿qué hacen los muertos? mire ¿qué hacen los vivos? ¿dónde están los vivos? ¿dónde están los vivos? esta es una iglesia de vivos de vivos que saben adorar a Dios aleluya aleluya te dije que iba a terminar y lo voy a hacer pero lo voy a hacer con esto alabado sea el nombre del señor ponle atención alabado sea el nombre del señor si tú dices que estás vivo si tú dices que estás vivo ¿cuánto dices que no es vivo? si tú dices que estás vivo entonces entonces tenemos que hacer como hizo Josué y Caled Josué y Caled abrió su boca positivamente alabados sea su nombre alabados sea su nombre alabados sea su nombre eran doce hombres que fueron a a chequear la tierra prometida a ver esa es mi palabra ecuatoriana chequear verán lo mismo ¿verdad? pero era recorrer la tierra prometida a mirar a ver a observar que es lo que había allí aleluya pero Josué y Caled soltaron la palabra de fe de éxito habrá una palabra positiva esa es la palabra que tú y yo tenemos que soltarla palabra positiva palabra positiva que Dios está con nosotros ellos dijeron ellos dijeron Dios está si el favor de Dios está con nosotros nos lo vamos a comer como pan esa gente será pan comido alabados sea su nombre alabados sea su nombre ellos serán pan comido si el favor de Dios está con nosotros aleluya si abrimos nuestra boca Dios la va a llenar y vamos a tener éxito ¿cuántos quieren tener éxito? tienes que abrir la boca tienes que abrir la boca tienes todo el mundo con tu lado abre el pico pero bien grande tienes que abrirlo bien grande bien grande lo que más pueda lo que más pueda lléname Dios lléname lléname lo que más pueda lo que más pueda y habla palabra de fe habla palabra de éxito confiesa palabra de fe confiesa palabra de creatividad confiesa palabra de productividad confiesa palabra de progreso confiesa palabra de victoria dice un colegio allá en mi país de señorita el que no espera vencer ya está vencido así que tienes que vencer ya tienes que ir venciendo tienes que vivir en victoria tienes que vivir en victoria así que levanta la mano y di gloria a Dios obedeciendo a la fe es el tema obedeciendo a la fe un día un alpinista aleluya escalaba un gran monte dijo voy a escalar este gran monte y comenzó a escalar el gran monte pero de pronto era un alpinista profesional profesional con todos los equipos profesional siempre había escalado los montes pero este día él comenzó dijo voy a escalar este monte y comenzó a escalar el monte pero de repente se resbaló gloria al señor de repente se resbaló y perdió el equilibrio y se iba cayendo y de pronto se agarró de una rama y ahí se sujetó de la rama estaba sujetado de la rama y comenzó a gritar alguien me ayude alguien está allí me ayude y Dios le dijo yo estoy aquí oh dijo Dios no estás aquí Dios sálvame Dios que precioso es Dios Dios está cuando más lo necesitamos Dios está allí siempre está allí alabados porque siempre lo necesitamos aleluya pero aún en esos momentos difíciles también está Dios tienes que creerle que en el momento difícil Dios está allí tienes que creer la fe pistis la fe en hebreo amán confianza la certidumbre la fe en griego pistis que es persuasión firme creencia fuerte y le dice el señor al alpinista ¿tú me crees? sí señor yo te creo yo soy cristiano yo voy a la iglesia todos los domingos soy líder de células le dice así le dice soy líder de células me crees le dice sí señor yo te creo no se le dice suéltate de la rama aleluya aleluya le dice pero señor se quedó se quedó pensando no señor ¿cómo voy a hacer eso? bendito sea el nombre del señor aleluya si en verdad me crees le dice suéltate de la rama pero en esta clase de indicación que le pidió el señor el alpinista se quedó sin palabras alabados al nombre del señor hermano mío déjate caer de la rama hay muchos que dicen que creen tienen una fe ficticia pero no tienen obras no hay contenido alabados a su nombre si le crees al señor tiene que tener contenido tienes que creer que Dios te va a defender de ese gigante que tú vas a pelear y Dios lo va a derrotar tienes que creer que si te sueltas de la rama el señor aleluya pondrá sus manos y te va a ayudar para que no te lastimes tienes que creer alabados a su nombre alabados a su nombre alabados a su nombre aleluya pero el señor le dijo el señor le dijo tienes que creer yo no te voy a quitar la prueba de rebalarte de la montaña no te voy a quitar la prueba pero yo voy a orar por ti para que tu fe no te falte aleluya se acuerda el mensaje del domingo alabados a su nombre tienes que creer sueltate la rama bendito sea su nombre bendito sea su nombre creer en el señor no solamente crees en dios creerle que el puede hacerlo no te va a quitar el problema no te va a quitar la prueba pero te va a hacer pasar en victoria ¿cuanto lo creen? póngase de pie póngase de pie dándole un aplauso bien fuerte 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 alabado sea tu nombre señor levante su mano a los cielos y cierre sus ojos por favor vamos a terminar el mensaje gloria al señor pidiéndole a dios que nos ayude que nos ayude a creerle que nos ayude a creerle como el quiere que le creamos que nos ayude a tener fe como el quiere que tengamos esa fe que nos ayude a tener confianza en el como el quiere que tengamos confianza que nos dejemos persuadir que nos dejemos seducir por la palabra del señor que nos dejemos seducir por el que el es el todo poderoso que por el no hay nada imposible que todo es posible para dios y que todo es posible que puedes creer en dios que el lo puede hacer bendito es el nombre del señor adoramos al señor te adoramos y bendecimos tu nombre jesús te adoramos señor levanta tu mano a los cielos porque cuando nosotros levantamos la mano y abre tu pico abre tu boca para que él la llene él la va a llenar él la va a llenar de abundancia de bendición él va a ensanchar tu camino él va a ensanchar la cortina de tu tienda él va a ensanchar tu negocio tú vas a tener un negocio próspero un negocio exitoso un negocio próspero una vida próspera en el señor pero cuando levanta la mano y abre tu boca y abre tu boca para adorarle suelta la lengua y adórale y adórale abre tu boca lo más grande que puedas abrirla alabado sea su nombre para que él la llene de bendición para que él te sature con su santo espíritu déjalo que queda atrás y prosigue la meta prosigue al blanco prosigue al blanco este es el día de proseguir al blanco este es el día de proseguir a la meta este es el día que hizo Jehová estaremos alegres en él haremos proezas en Dios haremos proezas estamos haciendo una gran obra una gran obra para la gloria de Dios aleluya aleluya te damos gracias señor por tu palabra te damos gracias señor porque tu palabra no regresará vacía sino que hará lo que se le ha mandado hacer tu palabra quiero abrir en la tarde misericordia por unos cinco minutos cierre sus ojos y levante su mano a los cielos a los cielos que no ha en la tarde en la tarde